Presidente, colegas, ministros, buenas tardes. La campaña de desprestigio internacional contra el Perú no se detiene. Primero fueron los presidentes comunistas que chillaban por el golpista Castillo. Luego fueron los organismos de derechos humanos en alianza con los caviares y los neoterroristas. Y hoy tenemos a la CIDH con su informe ideologizado lleno de adjetivos que minimiza la violencia terruca y el gobierno de corrupción que sufrimos. Pero parece que esto no es suficiente, porque además de estos ataques tenemos una creciente ola de migrantes indocumentados empujada por el gobierno de Boric que vulnera nuestras fronteras y refuerza la amenaza a la seguridad de nuestros compatriotas. Frente a ese escenario, el país exige respuestas al gobierno Para la señora ministra de Relaciones Exteriores, dirijo estas preguntas. Uno, desde el 2016 la Cancillería ha recibido más de 600 mil solicitudes de refugio. Sin embargo, para el trámite no exigen la presentación de antecedentes policiales, penales o judiciales. Teniendo en cuenta que existe una comisión dedicada a esta labor, ¿cuántos ciudadanos venezolanos han recibido tal condición? ¿Se tienen datos biográficos y biométricos de cada uno de los solicitantes? ¿Y los costos de mantener esta comisión son asumidos por el Estado peruano o por algún organismo internacional? Dos, sobre los eventuales vuelos humanitarios de repatriación hacia Venezuela. ¿El Estado peruano tendrá que asumir algún costo? ¿Cuáles han sido los pedidos que el régimen chavista de Nicolás Maduro ha realizado para acceder a esta posibilidad y a cuáles ha accedido el Perú? Tres, en el 2016 se conformó, por iniciativa del Estado peruano, el Grupo de Lima como una plataforma para encontrar una solución conjunta a la crisis en Venezuela. Al día de hoy, ¿cuál es el balance de dicho grupo? Preguntas para el Ministro del Interior. Uno, en el Perú viven al menos un millón y medio de venezolanos. Frente a ello, ¿qué cantidad podría afirmar usted que se encuentra en una condición totalmente acorde a nuestra legislación migratoria? ¿De qué manera se expulsarán a aquellos que luego del periodo dado para la regularización no lo realicen? Dos, una de las mayores amenazas para los peruanos es la creciente presencia de bandas criminales transnacionales, como, ejemplo, el Tren de Aragua. ¿Qué diagnóstico le da su cartera a dicha organización criminal y qué acciones se van a implementar para combatir esa situación? Tres, ¿qué medidas se están implementando en las fronteras a fin de evitar más pasos ilegales? ¿Se ha considerado el cruce de información con Interpol, el gobierno venezolano, chileno o la recolección de datos biométricos? Esas son las preguntas que nos gustaría que se respondan por el bien del país. Muchas gracias, señor presidente.